Bueno, estamos ya acá con la noticia del Comando de Estación de Policía del Municipio de Puerto Río, el Teniente Elkin Morantes. Nos dice qué ocurrió durante estas 48 horas mientras ustedes disfrutaban pues del fin de semana. Bienvenido, Teniente. Muy buenos días para todos los que nos escuchan. En las actividades que tuvimos durante el fin de semana, durante la semana, actividades muy positivas de resaltar a la labor que realizan los policías en la calle. Como es lograr la captura de un sujeto, el cual al parecer había sicariado a otro sujeto en el corregimiento de Puerto Lalla. De igual manera había dejado a una persona lesionada por arma de fuego. Fue puesto a disposición ante la Fiscalía del Municipio de Cimitarra. El día de ayer se logra la captura por parte de unidades de carreteras de dos sujetos, los cuales habían hurtado unos ganados provenientes del municipio de Yondó. Fueron de igual manera puestos a disposición, se recuperó el ganado y el vehículo queda inmovilizado. Seguimos laburando, se vienen dando los resultados para estos días, que son los días de festividades. Ya realizamos la solicitud ante el comando de departamento para el apoyo de uniformados y decirle a los oyentes que vamos a estar el 100% del personal de policiales adscritos al municipio de Puerto de Río, laborando en estos días para cubrir la totalidad de eventos que tengamos en esta época. Sabemos que va a ser así, Teniente. Muchas gracias por presentarle este informe a la comunidad y felicitaciones porque vemos que la gente de bien ya está muy tranquila aquí en Berrillo. No, a ustedes. Y solicitarle a la comunidad que en la ingesta de licor sean muy mesurados, que no eviten al máximo de ocasionar o que se presenten riñas con familiares, con vecinos, que para tener así unas festividades que sean de resaltar a nivel de la región. ¿Cómo estamos, verdad, ya que me habla Teniente, en el control de licores que en estas épocas se da para que llegue mucho licor adulterado? Realizamos la solicitud con anterioridad al comando de departamento y al departamento de Cora Antioquia, a la oficina de Cora Antioquia. Perdón, les corrijo. ¿Para qué? Para que en estos días se realice el control en temas como es exceso de sonido, los decibeles, que es una de las problemáticas que nos afectan aquí dentro del municipio. De igual manera, se irán a dar trámite de algunos requerimientos o de algunas solicitudes, quejas por parte de la comunidad ante la señora inspectora, para que sean aceitados esos establecimientos y se les aplique la medida de acuerdo a la ordenanza.